El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, esclavó Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, ¿así te ha parecido mejor? Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima nuestra Madre. Hoy día, estamos celebrando la Santa Misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Un corazón de Jesús que el Padre también nos inculcó mucho, amarlo, amarlo mucho, promover su devoción. Él nos decía cómo en él, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, está encerrada toda la espiritualidad cristiana. Porque el corazón simboliza el amor, tanto amó Dios al mundo, eso es el corazón de Jesús. Y también, como el Señor nos pide amor en esta devoción, y por otra parte, eso es la vocación del cristiano. Una llamada a amar a Dios con todo el corazón, y un corazón que no se cansa, no se cansa de nosotros. Por otra parte, ustedes también, quizás recordarán, cómo se hizo inmortal aquella frase del santo cura de Ars, que el Papa Emérito, Benedicto XVI, también lo citó. Que dice, el sacerdocio, el sacerdocio católico, es el amor del corazón de Jesús. Una brillante sentencia, es decir, los sacerdotes que hay en la iglesia, son para el pueblo, muestra del amor del corazón de Jesús. Y para nosotros también, como no, el Padre Molina es eso, fruto de ese amor del corazón de Dios por nosotros. Y toda la vida del Padre Molina es eso, queridos hermanos, es ese amor de Dios, de Dios a su pueblo. Y el Padre brota en una familia muy católica, su madre sobre todo, lleno de varios hermanos, es de una familia numerosa, dos hermanas y varios hermanos. Una familia bastante acomodada, o muy acomodada, pero precisamente porque su madre era muy católica, muy creyente, también sabía educarlos en una sana austeridad. Y el Padre desde pequeño, desde pequeño es un regalo que Dios le da, queridos hermanos, desde pequeño es un hombre, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios y sus padres también lo apreciaba mucho porque decían, ponían en él toda su esperanza, a pesar de que él no era el mayor. Y así como otros santos, el mismo santo cura de Ars, San Pío de Pietrelchina, San Juan Bosco, desde pequeños, desde pequeños aman a Dios. Y ahí está, cuando tiene apenas 15 años, antes incluso, ya quiere ser jesuita, jesuita, porque vivió con los jesuitas y quiere ser jesuita, pero dócil también a su padre, dice, que le dice no, él obedece. El padre también, en esa experiencia de familia, aprende a obedecer, aprende a vivir como todo niño, pero sobre todo, la gran experiencia que va a llevar el padre en su corazón, es la persecución religiosa de España, del 36 al 39, él ya es un adolescente, ya entrando a la juventud y se da cuenta. Esa convulsión social que hizo tanto daño, tanto daño a la iglesia, quemaron iglesias, mataron sacerdotes religiosas, a los buenos católicos, los perseguían, y el padre, como tantas familias, pasa hambre, él mismo tiene que, a veces, arriesgar hasta la vida, para conseguir un poco de pan para su familia. Un drama que el padre va a vivir de cerca, él mismo casi, casi, se lo llevan para fusilarlo, y menos mal, la providencia de Dios, eso es, que existe la providencia de Dios. Y ahí está, lo iban a llevar porque entraron a su casa los comunistas y a todos los buenos católicos que encontraban los llevaban para la cárcel y a él se lo iban a llevar y entonces una empleada de casa reprende a los milicianos y les dice, pero ¿cómo se van a llevar si apenas es un niño? Y menos mal a estas palabras lo dejaron y no se lo llevaron. Y ahí está, un niño que estaba siendo conducido por Dios. Y el padre sigue su camino, se hace jesuita y entonces el padre, un hombre tan sensible, quiere amar a Dios con todo su ser, quería incluso dar un paso más adelante, quería entrar en una cartuja para ser monje cartujo, porque quería darse totalmente a Dios. Pero había algo que como que no le encajaba, hasta que sus superiores la llevan a un barrio muy pobre de Madrid. Y ahí, estando como hermano, le viene la luz y dice, bueno, pues me haré sacerdote y jesuita para los pobres. Y ahí empieza su camino, empieza él solo a trabajar y entonces en Murcia, empieza con un colegio para niños pobres y ahí está. Después de un tiempo, sus superiores aceptan la invitación del obispo del Cusco y el padre llega a Cusco y nuevamente allá en Acopía se encuentra con otro drama al que Dios le lleva. Y ve al padre, ¿no? Ante, ve el drama que ve delante de hace más de 50 años. Y el padre es un hombre, un hombre, un hombre de Dios. Los santos no son unos seres espirituales que están más allá de las nubes. Como San Pío de Pietrelcina, él hacía milagros y muchos milagros el padre Pío, muchísimos, muchísimos. Y leía las conciencias, pero él también sabía que en Dios no le daba el poder sanar a todos mediante estos dones extraordinarios y por eso él tan compasivo, ahí está, levanta ese famoso complejo hospitalario, la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital allí para curar a tantos enfermos o por lo menos aliviarles. Y otras obras que también desarrolla San Pío de Pietrelcina. Y el padre, lo mismo, es un hombre de Dios, pero llega ahí junto al dolor y entonces ahí también él empieza a vivir una frase muy popular que nos repite a nosotros. Aquí no hay, aquí va a haber. Y entonces le duele, le duele el sufrimiento de tanta gente humilde. Y empieza a animar a los colaboradores, empieza a animar a la gente que conoce a llevar un poco de alivio a esos hermanos. Y ahí empieza con los campesinos, vivir para ellos, llevarles en alivio. Y es anecdótico, queridos hermanos, porque uno de los, digamos, regalos primeros que les lleva es comprarles un sagrario y compra un sagrario portátil porque tenía que ir a muchos pueblos y con un sagrario portátil va llevando el Santísimo Sacramento a esas iglesitas para tener ahí a Jesús y que los campesinos lo adoren. Ahí está, hay fotos, videos, incluso de ese tiempo, como el Padre también con sentido práctico quería hacer ver lo que hay que hacer por el Señor. Y así empieza el Padre. Sin bulla, sin aspaviento, sin... Porque es así, queridos hermanos, todas las cosas de Dios. Las cosas de Dios son como el crecimiento de un bosque. Tú plantas pequeños arbolitos y no se nota cómo crece un bosque. Ciertamente cuando ya hay un bosque y se incendia todo el bosque, eso es llamativo y eso es noticia. Pero cuando crece no se nota. Eso es el Padre Molina. Va haciendo crecer en él, en el plan de Dios, y va llevando y empieza así, empieza a animar a los laicos, ahí brota la famosa prodeza, laicos, que están trabajando y haciendo malabares para llevar a Dios, llevar alegría también a tantos hermanos que sufren. Así empieza, queridos hermanos, el Padre Molina. Dios, por medio de él, así trabaja. Y el Padre sigue trabajando, sigue guiando. Y le pedimos también todos nosotros que el Padre también nos una a su obra. Y desde el cielo, creemos que está ahí porque un hombre tan bueno. Queridos hermanos, si el Padre no está en el cielo, no sé, yo creo que los que estamos aquí tendríamos que ponernos angustiados. Pero el Padre, yo creo que está en el cielo, un hombre tan bueno, tan bueno. Pues a él le pedimos también, Padre, ayúdanos para hacer presente ese Dios amor, ese Dios corazón de Dios presente en este mundo. Amén.